Hola a todos y todas, este mes os traigo un juego de revistas, aunque sean solo dos, pero os quiero enseñar las revistas y los regalos que trae Por una parte me he comprado la revista Glamour, esta venía en formato pequeño, costaba 3€ Trae alguna muestra, si no me equivoco, como la de Narciso Rodríguez para ella Creo que es la única que trae, si no me equivoco, sí Y nos traía de negarlo, agendas o cuadernos, yo en mi caso escogí agenda, escogí así este tono rojizo Viene así con esto para cerrarla y abrirla Y bueno, esa página por día, y me ha gustado bastante ya que es la primera agenda que tengo para este año Tenía otra, pero se ha ido para un amigo invisible Bueno, voy a cerrarla, como os digo, costaba 3€ la revista más la agenda Y luego una de las cosas más esperadas será la revista InStyle Aquí la tenéis, me ha costado 4€ con 95, creo que traía alguna muestrita Creo, ahora es cuando no trae ninguna Pues no, no debe traer ninguna Pero bueno, valía 4,95 Y la más esperada es porque venía con una espuma de Lituas De especial edición de Navidad, edición limitada Es de Lituas of Light Trae 200ml Dice que es de naranja dulce y de cinamón No sé qué sería cinamón Huele bastante bien Me huele más a naranja tipo mandarina o algo así Y bueno, era por esto por lo que os lo quería enseñar ya que es muy esperada Estas son las dos revistas Espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí